En los arcanos mayores, la figura de la madre está representada por el arcano número 3, la emperatriz, y la del padre por el arcano 4, el emperador. Si consideramos la importancia que tiene para nuestras vidas honrar a padre y madre, no es de extrañar que ambas sumadas nos lleven al arcano 7, el carro, que representa la vía de éxito en este mundo, al invitarnos a alinear nuestras emociones hacia nuestros objetivos. La historia de nuestros padres los llevó a conocerse y de ese encuentro que pudo ser hermoso y amoroso, o quizás no tanto, surgió el sagrado momento en el cual se dieron las condiciones para nuestro nacimiento. Nuestros padres nos dieron la vida y sólo por ese hecho merecen nuestra honra. Puede que tengamos mucho que agradecerles a nuestras figuras progenitoras o puede que creamos tener mucho que reprocharles, pero en ambos casos ellos nos dieron el regalo de la vida. que es el mayor regalo que se le pueda dar a alguien. Los padres son los primeros maestros que una persona tiene en su vida, ellos nos presentan el mundo y nos enseñan cómo desenvolvernos en él. Por efecto o defecto, la mayor parte de nuestras acciones como adultos están tenidas por la influencia de nuestros progenitores. Con toda seguridad si eres padre, te gustaría que tus hijos te vean con buenos ojos y valoricen el esfuerzo que has hecho para criarlos, apoyarlos, educarlos y amarlos. Sus quejas y reclamos te han de parecer injustas e inmaduras. Recuerda siempre que tú les enseñas a ser hijos a través de la forma en que tú eres hijo, como hablas de papá y mamá hablarán de tú tus hijos. Tus padres te dieron todo lo que tenían para darte, de la forma en que podían y sabían hacerlo. Ten por seguro que si hubieran podido hacer más lo habrían hecho. Igual como tú has hecho o harás todo lo que has sabido y podido con tus hijos. De tus padres has recibido el más preciado tesoro que un ser puede recibir, la vida. Todo lo demás que te puedan haber dado vino por una añadidura, fue un extra. Es probable que si no has puesto a tu padre y a tu madre en tu corazón, con amor genuino, sin ceguera ni idealizaciones sino que simplemente con agradecimiento por la vida recibida, sientas que te cuesta ser feliz en la vida, y quizás sin darte cuenta este repitiendo los mismos patrones que tanto te molestan de tus padres y tus hijos algún día te reprocharán lo que juraste nunca hacer. Por el contrario, cuando consigues bendecir tus raíces, abres tu corazón a la energía familiar y comprendes que la más grande forma que tenemos para bendecir a nuestros ancestros es ser felices, entonces toda la potencia del carro se manifiesta en tu vida en forma de éxito y alegría en todo lo que hagas.